... Soy el alma que baila desnuda de cadena... Soy el sueño insaciable de la luna. Soy testigo en la sombra de la vida. Soy la que contigo aprendió que las semanas tienen más de siete días... ...y que las verdades tienen lazos que destruyen las mentiras... ...que se dejó llevar por aquel remolino que fue creciendo. Agua de cristal que baila dentro de mí. Que te extraña cuando el telón ha caído. Que te extraña cuando lloro. Cuando río. Cuando camino por la calle en que nos vimos. La noche cuando nos conocimos. No me importa la forma, ni el cómo, ni el cuándo. Solo el junto a ti. Por más castigos del aire, por más murallas del viento. Que ya he luchado contra toda la maldad. Que tengo las manos tan desechas de apretar que ni te puedo sujetar. Porque a veces la vida nos lleva hasta la locura. Y solo nos salva el amor, el milagro. La caricia de la braza, el abrigo de la piel. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi depelo. Para ahogarlo una vez más. Porque no hace falta que te diga que me muero por bailar algo contigo. No hace falta que te diga que es mi corazón flamenco el que tiene alma. Alma de bolero. La hermano plana, ¿qué nos lleve? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video